¡Largaron! El clásico refinado Tom. Asume la delantera por dentro del 1 sin igual. Abierta corre el número 2, Regalo del Cielo. Viene ganado terreno por el lado exterior del 5, Caligaris. Cerca lo hace el 4, Man to Man. Descontado los primeros metros, casi en una línea. Cuatro competidores. El 1 sin igual, el 2, Regalo del Cielo. El 4, Man to Man. Y el número 5, Caligaris. Quinto lugar por dentro para el 6. Teacher Story. Van a enfrentar el poste de los 800 metros. 23, 62, los 400 iniciales al frente. El 1 sin igual, el hijo de Peer Price. Medio cuerpo de ventaja sobre el 2, Regalo del Cielo. La tercera ubicación ahora por el lado exterior para el 5, Caligaris. Cerca, avanza el 4, Man to Man. Por el lado interior de la pista intenta filtrarse el 6. Teacher Story. Está volcando el codo. Pisa en la recta final, 450 metros para el disco. Por dentro el 1, sin igual. Pequeña la ventaja sobre el 2, Regalo del Cielo. Gana terreno abierto el 6. Teacher Story. El larga carga avanza por fuera. El 7, Zen Runner. Faltan ya 250 metros para el disco. Abierto el 6. Teacher Story. Domina y estira ventaja sobre el 2, Regalo del Cielo. Se queda por dentro el 1, sin igual. 100 metros finales. El 6, Teacher Story. Y con ventaja sobre el 4, Man to Man, que va al segundo lugar. La tercera ubicación por el lado interior de la pista para el 2, Regalo del Cielo. Cuarto el 7, Zen Runner. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!